¡Hola, hola! Siendo las 18 horas desde aquí, del Club La Restinga, en Restinga, como siempre, aquí en el lugar La Estacada, estamos con Enrique Sarabia para hacer este programa de hoy de Cada Loco con su tema, empanadas, ¿eh? Porque fuimos a comprar unas empanadas hoy en la casa de la mamá de Giovanni, que ahora vamos a mostrar ahí a Giovanni con la camiseta de Cada Loco con su tema, ¿eh? Ahí Giovanni, ¿te ves bien? Ahí Giovanni, ¿te ves bien? Bueno, estuvimos hoy en la casa de Giovanni, en una... Bueno, fuimos con el... Amorza. Todos, fuimos a amorzar ahí, empanadas, con Nelson de La Estacada, con Aníbal de La Restinga, que eso es lo que le interesa, juntar a todos los clubes de aquí de La Estacada y que se lleven bien, que se lleven con corazón. Fuimos con Raquel, la mamá de Giovanni, que hizo unas empanadas de carne, de pollo y de cebolla con queso. ¿Qué empanadas? Decime qué... ¿Dónde comiste empanadas tan ricas así como la de Raquel? Bueno, buenas tardes para todos, principalmente para la gente que nos está escuchando y para lo que están escribiendo, ¿no? Me decía también... Hay muchos bolsos ahí, conectados. Ahí, ¿eh? Estamos en Instagram y Facebook de bolso corazón. Y empanadas, la verdad, que estaban exquisitas. Y probé de las tres. ¿Y sabes dónde también hay buenas empanadas? También en pasta roma, te digo, porque la verdad que la mamá de Giovanni está en la altura de las grandes fábricas de pasta que hacen así empanadas caseras, espectacular. La verdad que sí. Muchas gracias, ¿no? A Raquel Giovanni y a la familia por invitarnos a la casa. Bueno, fuimos a festejar el cumpleaños de Giovanni. El cumpleaños de Giovanni es el 2, ¿no? El 2 de marzo y él, claro, se festejó, el grupo se festeja primero en familia y ahora nos tocó con toda la gente de acá, de cada loco de sus temas ahí. Pero ayer de noche, ¿se acuerdan que les dije que estábamos haciendo el programa? Íbamos a hacer un buen asado con chorizo, con todo. Y la verdad, espectacular. Con el amigo Daniel Godoy, que es el capitán Daniel Godoy, del velero Waldur Ross, se llama el velero de Daniel, que fue el que me ayudó a traer el velero desde el yacht aquí a la Restinga. Y usted viene a Restinga y ve un velero ahí, que hay varios veleros. Por suerte, acá se hizo un lindo puerto deportivo, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de tenerlo acá. Bueno, vamos a hacer con Enrique Sarabia un programa de entretenerlo. Vamos a tratar de entretenernos hasta las 19 horas. Ayer estuvo con nosotros también Jo, el cantante Jo, que la verdad la vino rompiendo en distintos lugares donde está. También le mandamos saludos. Quiero mandar saludos al tío Ricky, que ya está ahí. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo al tío Ricky. Si le mandamos la invitación, le mandamos ahí para que entre con nosotros, que debe estar enloquecido ahí en la cuarentena con su... ¿Está escuchando? Ahí está, ya está con nosotros. Un abrazo. Mandame la invitación que te vamos a aceptar para que salgas al aire, ya que estamos acá dentro del club La Restinga y el viento. ¡Qué viento que hay! Impresionante. Estoy abrigado porque acá en la Rambla está bastante fresco. Estamos con el abuelo que estamos mirando fútbol. Estamos mirando el Atlético de Madrid con... El Chelsea, ¿no? Con el Chelsea y va ganando el Chelsea 1 a 0. Abuelo, después vamos a traer que él nos traga información del partido, porque él está con dos pantallas gigantes, con dos pantallas desde acá, de la Restinga, mirando el fútbol. Ya está el tío Ricky ahí, ¿verdad? El tío Ricky ya lo tenemos vía Facebook. Está el tío Ricky. Le mandamos saludos también al Chumbo, que también está con su cuarentena. Claro, cuando pidió, ¿cómo es esto? Hay que cuidarse y hay que estar haciéndose el... ¿cómo es? El ensopado. Cuídense, muchachos. Le mandamos saludos a Silvia también. Silvia, ¿está contigo en la cuarentena, tío Ricky? Sí, por suerte, gracias a Dios, me tocó estar en familia. Yo en este estado, la verdad que me da para pensar mucha gente que está sola y no tiene un fondo, porque desde última tengo el fotito, tengo al frente. ¿Cuánta gente la vive sola esta? Realmente. Es verdad, sí, le mandamos saludos, le mandamos nuestro respaldo a toda la gente que está en en su lugar, en su casa, y a veces no tiene la posibilidad de estar en familia y están solas. Bueno, ojalá que escuchen la radio, escuchen el programa y por lo menos las acompañamos en una hora en toda esta cuarentena. Le mandamos saludos a Claudio de Maldonado y como dije, Raquel, ¿no sabés, tío Ricky, las empanadas, eh? Las empanadas que se perdió, Raquel. No, la imagen no, me parece que ahí vas perdiendo, güey. Sí, estás perdiendo, como vos que también sabés hacer empanadas, me parece que Raquel, ¿te ganas, sí? Me parece que sí. Bueno, vamos a tener que probar las empanadas del tío Ricky, a ver, ¿cómo sale el tío Ricky? Estás ahí, te tocaron la orejita, me parece, te tocaron la orejita, ¿no? ¿Se llamaba así o no? Son gustos, son gustos. ¿Eh? Que son gustos, y yo respeto, una ama de casa, de Corosa, que hace con gusto y con amor esa comida, no hay competencia. Lo que hay sí es compartir, yo puedo compartir la mía y la de ella y todo va a tener, si uno lo hace con amor y con gusto, todo va a ir, ya. Bueno, acá me mandan el saludo al amigo Rolando Paz, ¿eh? ¿Cómo cantó Rolando Paz acá? Le mandamos, ahí está, mirá, Rolando Paz que nos manda saludos, dice, abrazo grande, ¿lo ves ahí a Rolando Paz acá? Así que, le mandamos saludos. El amigo. El amigo estuvo acá con nosotros la semana pasada y la pasamos. El mismo día que cumpleaños yo. ¿En serio? ¿Qué día es? 23 de abril. ¿23 de abril? ¿Y sabe quién cumple el 26 de abril? Luis Noé. Luis Noé, así que eso es del mismo signo, ustedes también. ¿De Tauro? Luis, de Tauro. Bueno, le mandamos saludos a Rolando Paz, que vino con la hija y cantó espectacular. Le cantó a las mujeres para el día 8 de marzo. Cantaron, bueno, canciones. ¿Cómo es la canción de la hija? ¿Giovanni? La Guerrera. La Guerrera, dice Giovanni. La Guerrera también cantó para nosotros, para la gente de la radio, la 1410 AM. Está Janet, también mandando saludos. ¿Vos te acuerdas de Jorge Armua? Sí. Jorge Armua también está de Canadá, allá saludando, como siempre, mandando saludos. Así que, desde acá, del programa, vamos a estar hablando. Quiero una pregunta que dijo Raquel hoy, cuando estábamos comiendo una empanada en la casa de Giovanni, dijo, quiero que preguntes en la radio, y eso va para vos, Teorriqui, pa'l chumbo, y pa'l chumbo. El historiador. El historiador. En el Parque Central, la pregunta era, en el Parque Central, ¿qué era el Parque Central antes de ser un estadio de fútbol? ¿Vos sabés, Teorriqui, qué era? Quiero que me digan, ¿qué era el Parque Central? El estadio central de Central, el estadio de Nacional. Parque Central, porque si no, mucha gente se cree que es el Parque Palermo. Bueno, Parque Central, la cancha de Nacional, el estadio de Nacional, ¿qué era antes del estadio de fútbol? Quiero que me lo manden por el 099-646808, o por Facebook y por Instagram. ¿Vos sabés, Teorriqui, qué edad? Hablá fuerte. Vos sabés que yo no quiero meter la pata, me sale una hacienda, pero me sé que iba a un lugar así, se da obviamente que no hay que saber. Seguía te dirá. Me sale hacienda, pero sí que era un lugar así, campestre. No, 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 nada que ver. ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía en el Parque Central? ¿Qué se hacía aparte de fútbol? Lo tienen que saber, ustedes los hinchas de Nacional, tienen que entrar, grudear y averiguar. Les digo, porque la verdad se van a enterar increíblemente de las cosas que fue el Parque Central a su inicio, cuando empezó todo lo del Parque Central, ¿no? Sí. Hasta ahora hay algo de eso. No, no, está lejos, está lejos, Tío Ricky, está lejos. Pero hay algo de eso, sí. No, usted dice la quinta, la quinta, usted dice la quinta. No, no la quinta paraguaya. Pero, ¿qué era antes la quinta paraguaya? Averigüelo y tienen grandes premios. Si, grandes premios vamos a dar. Uno de los premios que vamos a dar, ¿sabes qué es? No, vamos a dar. Esta día en Punta del Diablo. Usted quiere ir en Semana Turismo a pasar unos días. Esta día en Punta del Diablo. Con algunas empanadas de Raquel. Con empanadas de Raquel ahí, de la mamá de Giovanni. Que aparte de hacer estas empanadas espectaculares, hacen grandes pizzas, ¿eh? Grandes pizzas. Bueno, Kike, ¿cómo ves el fútbol uruguayo? ¿Cómo ves esta posibilidad? En la semana hablábamos de que Nacional tiene chance todavía y tiene que jugar con Liverpool. ¿Qué hace? Mucha gente pide en los grupos, dice, no, 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 me hago hincha de Liverpool porque hoy Nacional está tan bajo que no le gana a Peñarol, que salga campeón de Liverpool para no darle la chance a Peñarol. ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, para salir campeón tiene que jugar y ganar. A todos. A todos los rivales. Y más Nacional equipo grande, ¿no? Por eso. ¿Y el hincha cómo puede pedir eso? ¿O cómo puede estar dando esa energía tan negativa a los jugadores? Y lo acabas de decir, el hincha, de medarle para adelante, te está dando que pierda. O sea, no, el hincha, el hincha tiene que... Tiene que siempre que Nacional gana, a la bolita que gana. Que ganara lo que se juega. Y nosotros fuimos de fútbol. Yo, para entrar a una cancha a no ganar, prefiero no jugar. No entras a la cancha de 15. Estamos de acuerdo. Yo lo dije y fue un tema que saqué, hablando de la gente, del hincha, que a mí me pasaba que a lo mejor entraba a jugar y no me salía en los pases, y el hincha me empezaba, pelado, pelado, y terminaba siendo el mejor jugador de la cancha. Que el hincha es eso. Alentar al jugador, a levantarlo, no a hundirlo. Pero a los dos minutos ya están pidiendo que salgan jugadores. Y yo no puedo creer que el hincha esté haciendo esas cosas, ¿no? Sí, hoy por hoy no es tan mal. Hablo de hincha en general, de todos los jugadores. No hay ninguno que se salga. Y porque no saben esperar, o capaz que no saben la situación que pasó el jugador esa semana. Capaz que le cuesta entrar en el partido. O sea, hay miles de circunstancias. Como decís vos, capaz que las primeras dos pelotas se agarran los pases y después terminan siendo el mejor jugador de la cancha. O sea, hay que entrar en el partido, en el ritmo del partido. Y lo bueno es que el jugador de fútbol, si se bajonea, es peor. Por eso hay que tratar de darle el aliento, la hinchada y los compañeros para que el jugador levante. Yo digo que a veces cuando el hincha quiere tener un rol, el rol más importante es de alentar, no de serruchar. ¿No? El rol del hincha es alentar, levantar. Y ahora son, claro, como hay tantas redes sociales, todos quieren ser opinólogos, todos quieren opinar. Todos quieren tener la razón, todos quieren decir, ah, yo lo dije antes. Están como los periodistas, ¿viste? Como dicen, ah, yo lo dije antes, ¿viste? Nadie le va a regalar una medalla porque digas algo y le des para atrás a un jugador de fútbol. No, no, yo creo que ahora también habrá tiempo. Con todo esto de las redes, yo no tengo redes porque no me interesa. Trato de vivir la vida y de llevar la vida lo mejor posible. Pero, es lo que te digo, el jugador de fútbol, que si no puede mirar nada de lo que pone en las redes y eso, le va a hacer un bien. A ver qué dice, vamos a leer algunos mensajes que están mandando. Dice, yo iba a ver Carnaval y Toro Picard. Dice, son mis compañerías, son mis compañías. Gracias, Claudio, dice que somos la compañía de ella, allá en Maldonado. Enrique Peña, la quinta de la Paraguaya. Sí, pero la quinta de la Paraguaya, ¿qué había antes de la quinta de la Paraguaya? Averigüen, ¿qué había antes de la quinta de la Paraguaya? Que se van a sorprender, ¿eh? Como nos sorprendimos nosotros cuando Raquel nos dijo qué era antes, porque ella vivía en esa época, ¿eh? No, no, no. Yo estaba pensando. No, pero ella lo había leído hace unos años y conversando de todo un poco salió el tema y ahí nos dijo. Ella me dijo, yo tengo cultura, cultura de todo, ¿no? Ella estudia, lee, está enterada en todas las cosas, ¿no? Porque aparte de ser buena cocinera, ya ahí, Teo Ricky, ¿tiene algo? Teo Ricky, ¿me prometés que vas a hablar fuerte para que se pueda escuchar bien de la radio? Ahí voy, querido, ahí voy, querido. Amigos, el camino nos distanció un rato físicamente, pero estamos presentes permanentemente, unidos por los colores, por los temas que nos compete a todos y caminamos de alguna manera, de alguna forma, codo a codo. Se puede caminar y encarar los problemas solos, pero el tener amigos como ustedes lo es todo. Acuidarse los protocolos y cuidados ya falta poco y caminaremos tranquilos, lado a lado, codo a codo. Como les decía, los mejores deseos del Tío Ricky de Bucío, cuidarse bien. Acá está pasando el abuelo, ¿cómo va el partido? Un a codo sigue. Un a codo sigue lo que es el partido del Atlético de Madrid, donde está jugando Luis Suárez, el otro exagero, ¿cómo dice? Josema. Josema, los dos uruguayos que están jugando y que el preparador físico también es uruguayo, ¿cómo es que se llama el profe? Ortega, ¿no? El profe Ortega, que está también en el Atlético de Madrid. El abuelo es el que da informe porque está todo el día mirando fútbol. Porque acá, en la restina, hay dos pantallas y hay fútbol uruguayo, fútbol de todas partes del mundo. Donde hay uruguayo, ahí está el abuelo Oscar, mirando y dándole todas las informaciones para que cada loco con su tema, aparte de hablar de todo, podamos hablar de fútbol, de los jugadores uruguayos que están jugando en el mundo. Bueno, se está volando, ¿para qué está el día hoy así? Que en un día nublado, llovioso... Para remontar cometa no está hoy bien. La cometa se muestra. ¿Qué? ¿Puera de remontar cometa? Sí. ¿Qué clase de cometa tenía? ¿La casera o ibas y comprabas cometa? No, la hacíamos nosotros. Contale a la gente cómo se hace una cometa casera, ¿vale? Sí. Primero cortábamos la caña, después le cortábamos la caña en seis partes, después le ponía el hilo alrededor. ¿Hasta vas en el medio primero, no? Sí, hasta en el medio, o le ponía un clavito. Se compraba el papel de cometa, el famoso papel de cometa, que ahí hacíamos con el engrudo. El engrudo, ¿cómo lo hizo el engrudo? El engrudo era harina y agua. Ahí no había gotitas, pegamento, cemento, no había nada de eso. Y con el mismo papel hacíamos los flecos. Y después la cola, que era el retazo de tela. Seguro, como cualquier tela. Y ahí estaba, de cada punta de tres, los tirantes, uno en el medio, que era más chico, o más grande, no, más chico, y los otros dos del costado, más grandes. Y ahí a remontar cometa y se iban por el cielo, ¿no? Qué lindo, qué época, qué lindo, a veces hacían en los parques o en las playas, el día de la primavera, ¿no? Y ya se viene, la primavera, me dijiste, en Europa. Sí. El 21. Acá, acá, entre, si no, ahora, entre el 4 de día, entra el otoño acá. Acá el otoño y en Europa la primavera. La verdad que me trajo lo que es el recuerdo de hacer las comas. Era como artesano. Sí. Hoy le daba a un pibe un pedazo de caña, un hilo y unos papeles. Hay muchas maestras en la escuela que todavía están enseñando a hacer cosas manuales. Los talleres. Los talleres enseñan a hacer esas cometas que eran espectaculares. Pero hoy, claro, uno va a todos lados y venden cometas chinas, ¿viste? Son como pájaros o aviones, que se sin cola, sin nada. Lo agarrás así y levantan vuelos solos, ¿no? Lo voy a ver en los parques, acá por la Rambla. Pero no, 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 no está el detalle que lo hacés vos, lo hacés vos, nosotros lo hacíamos nosotros. Aparte había que ir a buscar la caña, elegir una linda caña, cortarlas en pedazos iguales, claro. Cuando hacía la onda. Decían, la gente no sabía. La onda era para tirar a los gatos. No, 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 hay que tener cuidado porque te vienen los que te cuidan los animales. A los gatos los queríamos, los protegíamos. Era por si venía a los agarrados. Bueno, es lo que pasaba en aquella época. En un árbol, la famosa arqueta, para hacer la onda. Se cortaba el pedazo de madera, que tuviera dos pedazos casi parecidos, con una base. Y ahí, con dos gomas de las ruedas, ¿no? Se agarraba la pirámide. Se robaba los guantes. Los guantes de lavar. De lavar. Se cortaba, se decía, en un pedacito de cuero de donde se ponía la piedra. Y ahí a romper bombitas también. Vamos a hacer. Ahora nos viene y dice, ¿a ustedes era el que rompía la bombita en el buceo? Qué lindo. Qué lindo recuerdo estamos haciendo con Enrique Sarabia para todos ustedes. Yo creo que ustedes, que están con la posibilidad de poder jugar con nosotros, manden mensaje al 099-646-808. O si no, por Instagram, por Facebook. Yanet, contame, Yanet, a qué jugabas, a qué recuerdos, qué nostalgia tenés de esa infancia como la que tenía Enrique Sarabia, que recuerda a las cometas, a las ondas, que salía a romper bombitas, o a darle algunas palomas a los pájaros, ¿sabes, no? Salían ahí a los parques a disfrutar y a juntarse con ellos. Ahí a quien tenía más puntería. Había la escopeta también. Acá la escopeta era un paro de escoba. También se tiraba los... Tipo chumbera. Tipo chumbera. Qué recuerdo. Usted, Claude. Las chatas. Y las chatas, las chatas con los rulemanes. Y nos tiramos en la bajada y había que manejarla con... En principio con los pies... Tenemos muchas mujeres, ¿no? Claro, las mujeres se... A ver si se animan a contarnos cuál era la nostalgia que tenés. ¿A qué jugabas? ¿A la rayuela? Jugabas a... Mirá, tenemos a Sarabia, a Pablo Sarabia, compañero de Huracán Museo. Y aparte, esa que tiene Pablo Sarabia, domina todo lo que es el grupo de... De grupos, ¿cómo es? De música tropical. Vamos a leer ahí un mensaje que está mandando. Dice... Dice... ¿Qué dúo? Abrazos a Sarabia, dice. Está mandando el palito Sarabia, dice. Saludos. A la bolita y a la rayuela, dice. Vos jugabas a Jané. ¿La ves a Jané jugando a la rayuela y a la bolita? Sí, ¿por qué no? Sí. Lógico. Y capaz que jugabas al elástico también. ¿Y a la escondida? Y al manchado. A la escondida, al ladrón y poli, al manchado. A saltarle la cuerda. A la paleta, a la calle. La paleta, a la calle. Y lo que pasa es que pasaban pocos apos. Vos sabés que yo les cuento a mis hijos, que abrí en Italia era una vida sola. O distintas calles que habían enfrentado y otras no. Y no te lo creen. Se creen que el mundo nació como está ahora. Le decís que no había teléfono. Que en cada barrio, capaz que en cada manzana había un teléfono. Y terminan como diciendo, ¿qué están diciendo el padre? No lo creen. Ahí en mi barrio, el único teléfono que había era el almacén. Sí, porque antes, cuando tenías que hacer un llamado para el interior, era el tiquitica aquel que un telegrama. Tenías que mandar un telegrama. Sí, sí. Llamaba del almacén de donde vivía yo. Mi padre tenía que llamar a una vecina. La vecina decía, bueno, ya me di que voy a avisarle a sus padres. Cuando yo ponía en la vivienda que yo vivía, que éramos más de 120 y pico de apartamentos, había uno o dos vecinos que tenía. Un vecino te lo prestaba. Viste, vos le pasabas el teléfono, te lo tocaba timbre y te avisaba. Para Nelson, para Enrique, para quienes hay otros, tenías que bajar corriendo, no demorar mucho para no quedar como que estaba demorando mucho por el teléfono. Pero había uno o dos. En todo el edificio, en todas las viviendas, había dos que tenían teléfonos. No todos tenían teléfonos. ¿Seguro? Y te acordás que había el borner, ¿no? Había que pedir borner. Comprar el borner y esperar con tiempo que lo vayan a enamorar. Seguro. Te podía demorar un año igual que te fueran a colocar el teléfono. Bien, quiero saber, ¿eh? Quiero saber qué me digas. No, no te voy a poner nadie todavía. Están mandando acá, dice Janelli con la bolita, la rayuela. Que dúo, dice, jugate, jugate un asado pelado, me dice. Santiago Fefo. El Fefo, Santiago, dice, jugate un asado. El asado, ¿por qué me tengo que jugar el asado? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar el asado? Pagalo vos el asado, papá. Venite acá con nosotros, acá al Club La Restinga, traete un asado a disfrutar con nosotros. Venís y compartís el programa. Florencio, acá al Chumbo. Chumbo, hicimos una pregunta y quiero que vos sabés quién se la juega, ¿eh? La pregunta del Enrique Sarabia te la va a decir. ¿Cuál es la pregunta, Quique? ¿Qué había en el Parque Central antes de que fuera la cancha de fútbol, no? Claro, antes de la Quinta Paraguaya, el Parque Central era algo especial. Quiero que nos digan. Enrique Sarabia se mata la risa. Sandra Costa, mi comadre. Le mandamos un abrazo a Sandra Costa también. Decime, Chumbo, ¿qué era el que dice ahí? Vamos a leer, vamos a leer lo que dice Janet. Nos está mandando mensajes por Facebook. Usted dice, yo tenía el teléfono Comanija, después vino el de disco, pero llamábamos a la central primero. Claro, tenía que llamar a la central para... A que se comunica. Creo que me parece que Janet era de 33, y el 33 en el interior era así. Sí, acá en Montevideo, no en Montevideo, vos. Están bien, aquí están acá, nuestro amigo Nelson. Quiero que me digan, Nelson, ¿qué empanadas comiste hoy, eh? Que le digas a Raquel, a la gente, que le digas cómo estaban esas empanadas de Raquel, la mamá de Giovanni. Queremos saber, con Enrique Sarabia, el Parque Central, el estadio de Nacional, se llamaba la Quinta Paraguaya. Antes de todo eso, ¿qué era? Ustedes saben lo que era. Ahora, contámelo, mandámelo por 099-64-6808, o por Facebook, o por Instagram, Bolso Corazón, y decime, contanos, qué era el Parque Central antes de la Quinta Paraguaya, ¿no? Fue, qué lindo que estaba, qué linda, qué linda pregunta. Y esta pregunta, ¿saben quién me dijo que la tenía que decir? Raquel, la mamá de Giovanni, Raquel que hoy nos convidó con unas empanadas espectaculares, de carne, de pollo, de queso con cebolla. La verdad, la que le gusta a Giovanni, te rompe la boca esa, comés esa empanada, te rompes, es para romperse la boca comiendo, ¿no? Extraordinaria. Y la verdad, pasamos un día espectacular, como anoche, que hicimos acá, el abuelo agarró, dice el abuelo, yo prendo el fuego. El abuelo fue, empezó a prender el fuego temprano, mientras hacíamos el programa, y trajimos los chorizos, la morcilla, trajeron asados, chichurines, y una picada espectacular. Y charlamos de fútbol, hablamos de todo, de todo, pero de cosas particularmente de fútbol, de la preocupación que tenemos, de a veces, de los jugadores, ¿no? De los jugadores de hoy, los jugadores de antes, cuando se hacen unas comparaciones, y es tan rara, porque es tan distinto, porque en la época nuestra se jugaba con muchos códigos, el jugador era leal, leal a su colega, a su compañero, sabíamos que el que jugaba bien tenía chances de poder jugar en Nacional, en Peñarón, en la Selección, y no eran tan protagonistas los empresarios, no eran tan protagonistas los dirigentes, que son dirigentes empresarios también. Entonces, se jugaba unas cosas muy leales el de hoy, porque hoy, según quien te represente, tenés más suerte. Y antes, el dirigente, y el mismo los periodistas, ayudaban a hacer crecer a los futbolistas, los ayudaban. Si había algún jugador de inferiores que no tenía plata para el ONU, se le ayudaba y lo ayudaba. Hoy no, hoy va el que tiene empresario y le paga el ONU, el que no, a lo mejor muchos pibes que juegan bien y no tienen plata para el ONU, no lo ayudan, queda ahí trabajando en un supermercado, o haciendo otras cosas que en el fútbol. Déjame leerle un mensaje. Dice Jané, después de la quinta de la Paraguaya, había una estación de entrevistas. No, nada que ver, Jané, nada que ver. No, no, no. O sea, a los doctores ese juego era mortal. Ah, sí, los jugadores, claro. Vos jugabas al doctor, Jané. Pablo Sarabio jugaba al doctor, dice que era el que estaba herido. ¿Vos jugabas al doctor? Era lindo jugar a los doctores con amigas, ¿no? O a la escondida, escondeme, escondeme. ¿Qué más digo? La verdad que Pablo Sarabio que representa al grande. Bueno, Marquette no era amigo. No, porque, claro, Sarabio. Pablo Sarabio llegó a jugar en las inferiores de Duracá Museo, compañero en las inferiores, y después él agarró para laburo y agarró para tener muchos amigos de la movida tropical. Se ve que si tenés muchos amigos, muchos cantantes de la movida tropical, porque sos un representante de ellos, ¿no? Y ahí los representa y siempre está dándole para adelante a todos. Vamos a ver si un día traemos acá a algunos, como vino el pelado, ¿no? Rolando Paz, que estuvo acá, hizo bailar a todos. Nos movió a todos aquí, en el club La Restinga, nos hizo mover. Hasta yo bailé, así que imaginate. Vos también bailaste, Giovanni. Giovanni dice, sí, yo bailé también. Todos bailamos acá. A ver, Florencio Fernández acá. Acá me las pego, que Florencio Fernández va a pegar, ¿eh? Y se eran 123 apartamentos, mancha, mancha, pelota, ladrón, y poli, escondida, pelota. No, estás hablando de las cosas que se hacían a las viviendas. Pero, ¿sabes qué quiero, Chumbo, que me digas, ¿qué era el Parque Central antes del Estadio Parque Central, antes de la Quinta Paraguaya? Esa es la pregunta a la que le estoy preguntando a los Bolsos Corazones, a los que están en Facebook, Bolsos Corazones, a los que están por Instagram, Bolsos Corazones, y el que manda en su auto, manda el mensaje al 099-646-808, y me dicen, por ahora ninguno. Por ahora están pegando en el palo, afuera, la verdad que ninguna es nada, ¿no? Dijeron una, una de las cosas que fueron, porque fueron varias cosas en el Palme Central, antes de ser Estadio, y antes de ser de la Quinta Paraguaya. Sí, y me parece que tenía otro mensaje ahí. A ver, vamos a leer otros mensajes, no, están saludando, dice a los doctores, dice, jugaba, dice, después de la Quinta de la Paraguaya, había estación, no, nada que ver, ¿qué estación? No, nunca creo que nunca hubo estación. Estamos en el 29, vamos a hacer así, primero déjame contar a la gente que si precisás de una gestoría, gestoría de tus trámites, te hace inscripciones, clausura de empresas, trámites de BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia, liquidación de sueldo, confesión de declaraciones juradas, viste que todo el mundo tiene que hacer declaración jurada, todos necesitan declaración jurada. Bueno, llamá a gestoría de tus trámites, que te lo hace muy profesionalmente, en fecha y en hora, en todo, estás tranquilo, que tenés la declaración jurada hecha. Comunicate al 2-315-1739, o al 099-9808-07, gestoría de tus trámites. También te digo que Gomería y Alinación Centro Marvín, ahí va en tu cerca o cerca de tu barrio, está en la bajada, viste la avenida Italia, ahí Centro Marvín, bueno, ahí te hacen todo lo que es balanceo, freno, lubricentro, mecánica general, ahí la avenida Italia 4745, esquina Paulina Luisi, llamás al 2-613-9242, o al 093-709-355, ahora hacemos así Héctor, ¿te parece? Vamos a nuestro sponsor de la radio, y volvemos aquí, a la restinga aquí, en la estacada, con Enrique Sarabia, para seguir en este programa de hoy, cada loco con su tema, en parada, de Raquel, ya volvemos.